¿Qué tal están? Soy Cristian Ramos. Y yo la coqueta. Y mañana aquí en En Vivo. Dicen que el potro de Sinaloa ahora llega tomado a todas sus presentaciones que dice al respecto. No, eso no es cierto. Vamos a ver qué contestó. Esto y muchísimo más, así que te esperamos aquí en En Vivo.